...organizando esa gran fiesta. Tiene que ser el Sartucay con el Pilla de Tavisky. Cuando es el primer artista por allí, le ponía algunas melodías de un chamamé bien promédio. El aplauso que sea bien fuerte, le damos la bienvenida. Aquí está Rubén, Rubén Santillán y sus charlos. Buenas noches, buenas noches a todos. Empezamos, empezamos a poner la lucha. ¡Que comience la velanza! ¡Que comience la velanza! ¡Eso es lindo, eso es lindo! ¡Que comience la velanza! ¡Que comience la velanza! ¡Vamos a esta noche! ¡A los comadores de cerveza el saludo! ¡Vamos, un trago, un trago! 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 ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Vamos, un trago! 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 ¡Suscríbete! ¡Para la gente que está firmando, llevando recuerdos para sus solares! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Y se fueron! ¡El aplauso! ¡El aplauso para los bailarines! Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Todos divirtiéndose y pasando nada maravilloso, ¿no es cierto? Nos pueden sentir en sus changos, junto a todos ustedes, para pasar una hermosa noche. Una hermosa noche, poniéndole alegría, poniéndole corazón y cantando esto que dice... ¡Me vas a extrañar! ¡Suscríbete! Y nos salgamos todos! Los besos que nos cortan, como en sus sientes, para que te quedas... Contigo para siempre, no te alcanza el cariño, para verte contenta, te amaba como loco, si no te diste cuenta, te amaba que engañar. Me han puesto lo que quieras, que vas a buscarme, si vas a llorar, voy a mi cama, tú me vas a adorar, cuando me conozco el pie. Me han puesto lo que quieras, que vas a llorar, cuando me conozco el pie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Es bueno, che! ¡Están bailando!